qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para usar el modo de nivelación en este caso en el espectra focus dl15 bien para eso demostrar aquí en la pantalla principal de encendido en la parte de medir y acá entonces le damos enter y nos vamos acá en la opción de la parte de abajo donde dice el evening o nivelación enter y creamos un nombre de trabajo para la nivelación en este caso le va a poner uno enter y acá procedemos entonces a preparar el primer punto en este caso se llama p1 que va a ser el bs le damos enter acá puedo llamarlo si lo tengo en la memoria ya previamente tecleado o si no le digo simplemente escape y acá lo introduzco la altura manualmente para esto vamos a la altura de referencia de 10 metros que hemos usado en el vídeo anterior de replanteo vamos a 10 metros le damos enter y ya con eso listo entonces procedemos a realizar la medición en nuestra mira usando el botón que tengo acá de medición que también el de encendido y de apagado aquí hacen las lecturas esperamos recuerde que son tres y listo ya con eso listo le damos acá enter que si queremos confirmar que queremos grabar los datos le damos enter y aquí tenemos los datos vamos a revisar que nos dio nos dice que la altura de terreno es de 10 metros y el nombre del punto es p1 ya con eso listo damos enter y ahora me pregunte si quiero medir el punto hacia adelante en este caso el punto hacia adelante con respecto a una línea imaginaria que él crea a partir de lo que es el backside el foresight que sería esta que está acá o es un punto intermedio voy a usar el foresight para establecer la línea le damos enter así que se va a llamar el punto 2 decimos enter y nos preparamos para medir en este caso no estoy moviendo la mira así que él va a medir eso como si fuera el mismo punto dos veces esperamos a que salga el mensaje para almacenar decimos que si queremos grabar el dato y acá bien como vemos acá lo que tenemos acá la información de distancia no se presentan aquí y está este valor a diferencia de la otra medida que tomamos anteriormente aquí me aparece lo que es la diferencia de lo que sería la altura de terreno porque está en el mismo lugar se llama p2 el punto no hay diferencia elevación porque el mismo lugar pero aquí me parece un dato interesante este dato que está aquí en la sumatoria la distancia entre el bs y el fs este valor lo vamos a tener aquí registrado bien va a ser obviamente el doble que el valor de distancia este porque también dos veces contra la misma mira así que creo virtualmente una línea del doble de longitud bien le damos enter y ahora podemos medir un punto intermedio vamos a proceder a mover la mira para poder medir este punto bien ya una vez colocado el nivel viendo hacia la mira y la mira en el punto de medición que nos interesa medir como punto intermedio seleccionamos que la referencia va a ser el punto intermedio y no el foresight o en este caso el punto delante vamos a darle acá enter ahora lo voy a llamar i1 a diferencia de los otros dos puntos del backside el foresight que llamaba p1 y p2 respectivamente le damos enter y ya en esta pantalla listo para medir vamos a darle al botoncito entonces acá para que mida vamos a medir y esperamos 3 bien aquí esperamos a que me confirme para poder almacenar el dato le decimos que sí y acá tengo la serie de información de eso tengo la diferencia que con respecto a los 10 metros del punto base el nombre del punto y la diferencia de elevación en este caso esa diferencia elevación se establece también con respecto al punto de la línea en este caso el ps eso sería prácticamente todo en este procedimiento de aquí yo puedo seguir digo enter y me va a preguntar si quiero seguir viendo otro backside o me mantengo en la misma condición aquí yo puedo seleccionar seguir midiendo punto intermedio entre el punto 1 el punto 2 el backside y el foresight ya para finalizar le damos escape si no vamos a medir más nada le digo que sí enter y quedamos en la pantalla bienvenida le damos escape nuevamente quedamos en la pantalla de medición bien espero que el vídeo le haya sido utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos y gracias